Música Si vas de Montescoedo hacia Jerez, Zacatecas Hay una curva escondida que la copa me recuesta Cerca de la casa pinta, antes de Santa Teresa De día y de noche hay peligro, de subida o de bajada Aunque sean buenos chóperes, no traen la vida comprada Y esta curva es traicionera, de noche y más de bajada Al pino de medianoche, una dama se aparece Toda vestida de negro, luego se les va de frente Apagándole las luces, a muchos manda la muerte Música En esa maldita curva, quedan bien desbarazadas Música Yo no les menciono nombres, por respeto a sus memorias Por esta curva maldita, hay muchas familias solas Recordando a sus simbados, hay ofrecido una sola Música 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 Música